¡Hola! Poner este primer en toda nuestra cara Vamos a colocar el color blanco Cubriendo en toda nuestra cara Cubriendo en toda nuestra cara Vamos a dibujar líneas azules Con este color azul Vamos a delinear nuestras cejas Con este color azul más claro Vamos a poner los detalles en amarillo Con este color Y a nuestros labios con este color Vamos a detallar los detalles con este negro Vamos a sellar los distintos colores Con esta paleta de Milani Y esta sombra de Hot Topic Una toallita para desmaquillar Vamos a hacer la parte más divertida Que es correr todo el maquillaje Vamos a dar la parte más divertida Vamos a la parte más divertida Los colores de primavera 2013, este color gris, vamos a contornear nuestra nariz para hacerla más fina. Gracias por ver el video.